www.radiocristorrey.org 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 La formación inicial decía aún desde el mismo seno de su familia, donde recibe la iniciación en los primeros pasos de la cultura, de los valores y donde también se incluye el valor religioso, la fe, hasta una cierta edad de adolescencia, donde hasta ese momento habremos agotado los más posibles recursos, el mayor cuidado, la mayor atención, la mejor atención para que aquel cristiano que había sido bautizado, pero que siendo pequeño todavía no entendía las cosas, todavía no podría comprender. Sin embargo, a través de este proceso, paulatinamente fue comprendiendo, gracias al apoyo, gracias al testimonio de sus padres y de las parroquias o de la iglesia, que se empeñó en formarle, en educarle en la fe, con tiempos, organización, catequesis, ejemplo, vida, liturgia, celebraciones, todo lo necesario para que entonces se madurara su fe. Bien, entonces, por tanto, la invitación que he estado haciendo a través de estos programas es a que reflexionemos y expliquemos lo más posible pues en qué consiste esta parte básica en la que creemos que si le ponemos mucho cuidado, si ponemos mucha atención en esta etapa, pues entonces el cristiano que llega ya a la juventud, a los 18, 20 años y después pasa por las distintas etapas de su vida, donde sin duda que sigue madurando su fe, sin embargo, contando con las bases, con los elementos básicos de su formación, no meramente y solamente intelectual, sino profundamente vivencial, integral, pues aquella persona entonces puede enfrentar la vida con mucho mejores recursos, puede enfrentar la vida con más santidad, con más convicción, habiendo trabajado en su alma él mismo y la iglesia habiendo permitido que la iglesia y su familia trabajaran en su alma, en su persona, pues entonces posee valores, posee fe, virtudes, santidad, probadas, que le darán sin duda la fuerza, la seguridad y la garantía, más bien la garantía de mantenerse en el camino, mantenerse en la fidelidad a Cristo. Esto, bueno, siempre tenemos que decirlo, que no se trata, ni estamos refiriéndonos únicamente a los recursos humanos, que solamente porque nosotros pusimos todo de nuestra parte, ya por eso esa persona nunca va a fallar, porque la educamos muy bien, etcétera, sino todo este trabajo que estamos comentando de iniciación cristiana, más que nada se refiere al mandato que Cristo nos hace, o sea, Él quiere valerse de nuestros recursos o de nuestra colaboración, para que entonces se vaya dando la madurez de la fe. No somos nosotros los que, por supuesto, vamos a dar la madurez de la fe. Sí, el campesino siembra la semilla y sin que Él se dé cuenta cómo se va dando el crecimiento, cómo primero son la raíz, la semilla, pues, luego los tallos, luego las ramas y finalmente los frutos, las hojas, los frutos, sin que Él sepa cómo es que sucede eso, de todas maneras, Él humildemente trabaja, va, quita las hojas que ya no sirven, pone abono, le echa agua, o sea, Él es un campesino, es un servidor, pero no es Él el que le da el crecimiento a aquel árbol, no es Él el que le da, por decir, que se puede alzar el cuello de que a Él se debió el crecimiento de ese árbol. El crecimiento realmente se debe a la virtud que Dios siembra en nosotros, a la capacidad que Él siembra y a la gracia, sobre todo, que va venciendo el mal, que va acabando con el mal, pero Dios ha querido así que esa virtud y ese crecimiento que solamente se debe a Él, sin embargo, que esté bajo el cuidado de nosotros, de nuestro compromiso y de nuestra vocación cristiana. Por eso, entonces, en la iglesia existen los sacerdotes, por eso están los agentes laicos, por eso están los religiosos, las religiosas, todos los que trabajamos en la iglesia, por eso tenemos ese ministerio, ese ministerio pastoral de cuidar, de cultivar, de proteger, de poner al pendiente, poner al tanto, de enseñar, de preparar, ¿verdad? Y de moldear entonces y esculpir en las personas, ir moldeando más bien los corazones, disponiéndolos para que la gracia divina sea recibida ahí convenientemente, ¿verdad? Y así, en esa lucha contra el pecado, por ejemplo, donde una persona se ve asediada desde su infancia para portarse mal, para desviarse del buen camino, en ese sentido aparece el hermano mayor, el hermano que le ayuda, que le consuela, que le asiste, el hermano que le protege, que le aconseja, y entonces este cristiano que se ve tan asediado, entonces recibe gracias abundantes y el auxilio de sus hermanos, la gracia de Dios y el auxilio de sus hermanos en la fe, para que salga adelante, para que supere cualquier obstáculo en su vida, ¿verdad? Entonces, por eso se trata de un ministerio que Dios nos encomienda, que, por tanto, dejar claro, o tener muy claro, no olvidar que el crecimiento se debe a Dios, la semilla crece y se da gracias a Dios, Él es el que da el crecimiento, y nosotros, sin que sepamos cómo, pero se va dando, sin embargo, nos prestamos para cultivar, para regar, para abonar, para motivar, para estimular, ¿verdad? Y ese es el papel que Dios ha puesto en las mediaciones humanas, de que nosotros somos instrumentos suyos, para provocar, para animar, para motivar al hermano, ¿verdad? Para que crezca. Y así nuestro ejemplo, pues le ayuda, nuestro consejo también le va conduciendo, nuestra oración le ayuda, le auxilia, en fin, pero cuando dejamos a ese hermano a solas, cuando no nos acercamos a Él, cuando no nos interesamos en su crecimiento, cuando no hacemos nada por Él, como Dios ha puesto la importancia de la mediación humana, como Dios la ha puesto ahí, pero esta mediación no es responsable, no se ocupa en lo que debe de hacer, entonces aquel cristiano, claro que pues camina a la deriva, no hay quien lo apoye, no hay quien lo ayude, no, pero es que Dios es el que puede ahí sustituir a los papás, y pues no, 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 Dios nuestro Señor, Él deja la responsabilidad, y si aquella persona creció simplemente sin instrucción, sin ayuda, y va a ser una persona mucho, muy vapuleada, y este, inclinada completamente, sin ningún cuidado, a la concupiscencia, al pecado, a toda clase de maldad, o sea, es decir, que Satanás se apoderó, mucho, mucho de esa alma, al grado pues, de hacerla su servidora, su servidora, pues, mucho se deberá, a este, a ese descuido, y a esa negligencia, de quienes debieron cuidar esa alma, ¿dónde está Dios entonces en esto? ¿por qué Dios no, no preservó a esa persona, de los peligros? bueno, Él sabe por qué, no intervino de una forma extraordinaria, pero tampoco, y ahí ya, a veces son expresiones, pues de personas que somos, somos un tanto desconsiderados con Dios, ¿verdad? ¿cómo lo culpamos? ¿cómo le echamos a Él todo encima? y pues no, no es, no va, ¿verdad? entonces nosotros somos responsables, y aquí en todo esto entra mucho, son, tiene, estas cosas que estamos diciendo, tienen consecuencias muy, muy amplias, de mucho alcance, ¿verdad? de mucho alcance, por ejemplo, cuando, cuando los hermanos protestantes dicen, pero ¿por qué tienen que recurrir a los santos? ¿por qué? ¿por qué tienen que recurrir a la Virgen? ¿basta con que ustedes se pongan a rezar? y entonces volvemos al, al, al sentido de la mediación humana, ¿verdad? o sea, es, es un misterio que Dios, nos ha dejado esto, y que, y que a veces, no, no lo, no lo aprovechamos, y a veces nos ponemos en contra de sus designios, si Él quiso que así fuera, pues por eso, Él creó el sacerdocio, por eso nombró sacerdotes, no, 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 yo solo, yo en un rincón ahí me confieso y ya, ahí yo tengo la, yo ya me confieso con Dios, y a mí que tengo, en qué necesidad tengo de que me confiesen, que me, que, que tenga yo que confesarme con un pecador igual que yo, no, 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 yo no necesito nada de eso, ¿verdad? Entonces ahí pues, estas personas que piensan así, a veces, no, no solamente son protestantes, sino son de nuestra misma iglesia, que piensan así, pues, es ahí donde se olvidan del designio de Dios, de valerse de las mediaciones humanas, ¿verdad? Y, pues sí, curiosamente así es, aquella persona ni quiere ayuda de Dios, ni de nadie, ni ayuda a otros, precisamente por eso, porque ni está convencido de una cosa, ni de la otra, y son personas entonces que, pues sí, faltos de fe, viven y caminan en el mundo, pues más bien en una forma irresponsable, ¿verdad? Ni se dejan ayudar, ni ayudan a otros, nada, nada, y entonces es ahí la queja que a veces se da entre muchos católicos, que veladamente, implícitamente esa queja se expresa cuando somos irresponsables y no llevamos a los niños a tiempo para que vayan al catecismo, para que se vayan formando, ¿verdad? Es decir, el papel mediador que Dios pone en mis manos, la importancia y la eficacia que va a haber con mi esfuerzo, o con mi testimonio, con mi ayuda para formar a este cristiano, primero la reduzco a una semana, a 15 días, a un mes, y luego, este, tampoco funjo, o sea, no tomo con responsabilidad de esa mediación, ¿verdad? y es eso, porque no creo, ni en el sacerdote, ni en la eficacia de quienes me pueden ayudar, ni tampoco creo en que yo pueda ayudar a otros, ¿verdad? que yo pueda ayudar a mis propios hijos, ¿no? no creo en las mediciones humanas, entonces, es ahí, pues, todo una complicación que proviene de la falta de fe, de la falta de conversión, de acercamiento a Dios, ¿no? y esto es lo que estamos ahorita, un tanto, pues, patentizando, poniendo sobre la mesa, esta realidad que vivimos en la iglesia, ¿verdad? que es verdaderamente cuestionante, es verdaderamente preocupante, porque, pues, no es uno ni dos quienes pensan así como ahorita lo estaba diciendo yo, ¿verdad? no son uno ni dos, sino son grandes mayorías, personas lejanas totalmente de la iglesia, que han, prácticamente han perdido la fe, o sea, dicen que creen en Dios, dicen que creen en la iglesia, en la Virgen, todo, pero a la mera hora esa fe, no es una fe verdadera, es una fe, mucho, muy, muy pequeña, o, o, este, una fe más bien, que aunque fuera pequeña, pero no se manifiesta, no, no tiene obras, no, no, no se responsabiliza, ¿verdad? no ha madurado, vamos a un corte, regresamos. Hacemos una pausa, y continuamos con más de, Vida, Sacramentos, y Sociedad. Hice parte de nuestro viaje, participa y escríbenos, dinos a qué lugar te gustaría que fuéramos, porque andar de mochilazo, es lo nuestro. Escríbenos y se parte de nuestra próxima visita. Semanario Gaudium, nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea, desde la página oficial gaudium.codifacleon.org. Para que mi alma vea lo que pierde quien no te ama, y lo que gana quien con verás te sirve. Te invitamos todos los viernes en punto de las 12 del día a que sintonices nuestro programa Tu Mirada, un programa dedicado a la Madre Santísima de la Luz, protectora del pueblo leonés, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Estábamos pues en lo referente a este cuestionamiento que hemos planteado desde varios programas pasados sobre la carencia de responsabilidad, la falta de responsabilidad, en aquellos que debiesen primero y principalmente dedicarse a una iniciación cristiana de sus hijos, pero no lo hacen, ¿verdad? No lo hacen y medianamente se lo dejan a otros, pero ellos no asumen la responsabilidad, ni la conciencia clara no la tienen de que su mismo ejemplo y su mismo testimonio contribuye o a que aquella persona no se inicie cristianamente o que sí se inicie, ¿verdad? Bueno, entonces decía, pues, todo esto lo comentamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía, sobre la base de una auténtica y verdadera iniciación cristiana, entonces podríamos contar con una maduración de la fe en los nuevos cristianos bautizados pequeños, con una maduración de la fe y unas bases más o menos suficientes, elementales, como para saber enfrentar los embates de la vida donde Satanás siempre, siempre, siempre está insistiendo en que caigamos en la infidelidad. Entonces, por eso, cuando el cristiano en esta etapa recibe los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, estos sacramentos, pues, juntamente con su catequesis y su formación en la fe, serán como lo que le dará una fuerza, una fuerza tremenda, una fuerza suficiente, grande, de parte de Dios para que sepa enfrentar los momentos de persecución, de acoso, que constantemente tendrá por parte del enemigo, por parte de Satanás o de los secuaces de Satanás, ¿verdad? Y entonces, he ahí por eso, dentro de la iniciación cristiana, está por eso la parte, ya lo hemos comentado en otra ocasión, la parte fundamental de este mismo proceso catequético, que es el fortalecimiento de la fe, la madurez de la fe, a modo de que aquella persona se considere un verdadero soldado, un verdadero luchador, un verdadero participante y miembro de un gran ejército en una lucha contra el mal durante toda la vida. Así que, si hablamos en términos militares o de ejército, por eso también los santos nos hablan de las armas, las armas de la fe, ¿verdad? Es decir, todas esas capacidades que vamos nosotros a adquirir en la iniciación cristiana nos dan pues toda la posibilidad, la garantía de que ante los tumbos, ante los problemas, las decepciones, las tristezas, ante los fracasos de la vida, habrá una fuerza especial que proviene de Dios y que también se desarrolló en una fe cada vez más madura para poder enfrentar esas luchas, esos combates, ¿verdad? Y salir victorioso, salir victorioso en esta carrera que termina hasta el último momento de nuestra vida, hasta que expiramos, ¿verdad? Y entonces, es ese camino de un esfuerzo y de una lucha constante que se prolonga toda la vida, no se podrá vencer en los años posteriores de la adultez, de la madurez, de la ancianidad, no se podrá, si no hay unas verdaderas bases cristianas de iniciación cristiana en la niñez, ¿verdad? En la niñez, en la infancia, en la adolescencia. Y así, si decimos también la iniciación de un sacerdote, lo mismo, la iniciación de un religioso, una religiosa, la iniciación de un laico comprometido, de un laico cristiano, todo en todos, en todos, en todos, sin excepción, tenemos necesidad de esta iniciación cristiana. Y ahorita estaba por eso explicando que por eso esta iniciación que comentaba que se da desde la infancia, de los primeros pasos en el contacto con sus padres, con sus hermanos, y luego ya propiamente al ingresar a la catequesis, la catequesis, entonces viene la parte fuerte, la parte básica de todo un proceso catequético de unos nueve años por lo menos, nueve años por lo menos, en los que paso por paso la persona recibirá los contenidos importantísimos del símbolo de la fe. se le explicarán profundamente y de acuerdo también a su edad y paulatinamente creciendo desde los cuatro o cinco años hasta que ya se tienen diez o once, pero sí repasando y rememorando y memorizando e insertando, introduciendo dentro del corazón las verdades de la fe. Amarlas, quererlas, querer esas verdades tanto así hasta llevar a la práctica todo lo que implique creer en ellas, ¿verdad? Creer en la Eucaristía, creer en la Iglesia, creer en los sacerdotes, creer en los santos, creer en la vida eterna, en la reconciliación, en la eficacia de los sacramentos, creer en la oración, creer en las tres personas divinas y sus acciones, creer en la doctrina de la Iglesia, los dogmas de la Iglesia, creer en los recursos y en todas las las gracias que porvienen de Dios, en fin, creer todo lo que nos enseña la Iglesia. Entonces, todas estas verdades se irán desarrollando poco a poco y paulatinamente con explicaciones profundas, con explicaciones dadas por testimonios, por testigos vivos de la fe, como son los catequistas y los sacerdotes y los religiosos, religiosas, etc. pues aquella persona irá cada vez más madurando en su fe, irá entendiendo y su mente se irá abriendo cada vez más a la comprensión profunda de esas verdades de la fe. Aún en la misma infancia o en la adolescencia podrán comprenderse en una forma es que solamente Dios sabe, irán comprendiéndose las verdades de la fe y haciéndose vida, haciéndose parte de uno mismo. Esto es lo importante de la catequesis en este momento fuerte desde los cuatro años hasta los doce donde con un esfuerzo extraordinario responsable y constante por parte de los catequistas, por parte también de los padres de familia, de un acompañamiento fuerte y profundo de este cristiano y en conjuntado también con las celebraciones litúrgicas con las celebraciones de la vida de la iglesia, de la vida de fe de la iglesia, en la participación del año litúrgico en todos los misterios de la salvación, este cristiano que había sido ya bautizado desde niño, aquello que pudo haber recibido si hubiera sido adulto antes de ser bautizado, pues ahora lo va a recibir y ahora va a ser introducido, iniciado en todas esas cosas en este tiempo tan importante de la catequesis, ¿verdad? Y así por eso cuando hay señoras que dicen, ¿verdad? No, padre, pues ya lo llevé con una catequista y pues ahí ya se aprendió el catecismo, lleva dos meses, incluso llevan un año y la respuesta es sí, sí hermana, qué bueno que se está aprendiendo las cosas, pero no basta con eso, no es solamente aprender de memoria, se trata de vivir con la iglesia, participar con la iglesia, cuando los niños entonces son llevados al catecismo, ahí tienen acceso al testimonio de sus catequistas, tienen acceso a la presencia del sacerdote, tienen acceso a las celebraciones litúrgicas, la santa misa, las acciones educativas como apoyar con las despensas, con la limosna, ayudar a la iglesia, tienen la oportunidad de encontrarse con sus compañeritos mayores y chicos y ver que ahí hay un proceso de fe donde están participando muchos niños y también muchos papás, entonces el sentido de iglesia que los arropa, que los cuida, pues es toda la riqueza que se le ofrece a un niño y que no se lo va a dar solo y únicamente un catequista en su casa o por separado, ¿verdad? entonces es por eso una importancia que tienen los procesos parroquiales o en los templos donde hay un sacerdote y tiene todo un equipo organizado de catequistas, es organizar todo un aparato formativo que conduce a aquellos niños desde los cuatro años hasta los doce que los va conduciendo en un proceso verdaderamente vivencial de la iglesia, repito, no es, no se puede reducir a una catequista y menos cuando es pirata donde va a cobrar mil pesos, dos mil pesos por haber preparado aquel niño en un mes, en dos meses, que el interés de esa persona es mantenerse a través de esa, vivir a expensas del evangelio, ¿no? o sea, ¿qué contradicciones a veces de estas personas que realizan ese tipo de actividad fuera de la iglesia, fuera de las indicaciones de la iglesia, desobedeciendo a la iglesia, pero sí ganando de sus rentas, ¿verdad? Entonces ahí, yo, bueno, hay que decirlo, ¿no? Claro, los sacerdotes también recibimos estipendios, recibimos donativos, pero bueno, pues es bajo otras circunstancias y bajo otra intención y etcétera, etcétera, ¿no? No es más que una remuneración algo que se da para nuestro sustento, pero no estamos cobrando, no se cobra, como en un momento dado así se puede entender por parte de estas personas, ¿verdad? Bueno, entonces si bajo el interés económico está aquel servicio, imagínense la calidad del servicio, ¿verdad? En cambio, cuando un servicio como esto se da por verdadero testimonio, por amor a la persona, como un padre que no le cobraría a su hijo lo que está haciendo por él, ¿verdad? Entonces, ese es el amor de la iglesia es el amor y el arropamiento y el cuidado que la iglesia tiene de sus hijos cuando organiza la catequesis, es una obligación de toda la iglesia que se compromete para moldear, para trabajar como mediación humana, porque repito, el que da el crecimiento es el Señor, pero como mediación humana responsablemente, porque así Dios ha puesto nuestra responsabilidad de aquello, Vayan y enseñen a las gentes, no nos dijo simplemente ya eres cristiano y pues ya crúzate de brazos, ¿verdad? No, vayan y enseñen a las gentes, vayan y instruyanlos, enseñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, ahí es un mandato que lleva todo el poder y la gracia de Cristo para que aquellos que trabajamos en esto nos veamos asistidos para la eficacia de nuestro trabajo. Es entonces indudable que Dios está con nosotros para ayudarnos. Bueno, entonces decía, pues esta, esta, digamos, esta parte tan importante que comentamos ahora, pues es propiamente ya la catequesis, todo el aparato, el aparato organizado, sistemático, responsablemente llevado, revisado, evaluado por el sacerdote y su equipo de catequistas, pues es todo lo que la iglesia nos está enseñando, nos está insistiendo en estos tiempos, precisamente para lograr la formación verdadera, la iniciación verdadera y auténtica que necesita todo cristiano bautizado, que fue bautizado en la infancia y que requiere absolutamente requiere de esta responsabilidad de todos en la iglesia. Vamos a, regresamos en un momento. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. Todo el recorrido santo a tu alcance. 16 maravillosos días de viaje único e inolvidable. Visita Tierra Santa. Israel Turquía No pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022. Un servicio de calidad premium. viaja a Jerusalén, Belén, Galilea, Tiberiades, Nazaret, Río Jordán, Valle del Jordán, Oasis del Jericó, Tel Aviv, Ciudad Nueva y Vieja, Mezquita Azul, Estambul, Mar Bósforo, Gran Bazar, Muro de los Lamentos, Vía Dolorosa, Iglesia de la Natividad, Monte de los Olivos, Santo Sepulcro, Nazaret. Incluye Vuelo Redondo, Hotel, 4 y 5 estrellas, Alimentos, Traslados en Autocar de Lujo, Servicios de Guía Turísticos de Habla Hispana, Seguro Médico de Regalo. No te preocupes, viaja y disfruta. Aparta ya con 300 dólares. 23 años de experiencia nos respaldan. Precio total 2.590 dólares. Informes con la licenciada Monserrat Velázquez al teléfono 444-311-4774. Ubicados en San Luis Potosí. No tenemos sucursales. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Continuamos hermanos con el gusto pues de estar aportando lo más que se pueda en este sentido y así deseamos pues que la la formación ya propiamente catequética o catequística de los cristianos bautizados en su infancia pues es verdaderamente un reto a la responsabilidad de cada uno de nosotros. En lo que nos toca tenemos que hacerlo. Desde el párroco, los sacerdotes, los catequistas, los padres de familia, religiosos, religiosas también si colaboran en fin todos todos tenemos una grave una verdadera responsabilidad para colaborar en la iniciación cristiana de aquellos que han sido bautizados. En esta etapa catequética se resalta especialmente la revisión de la vida ya lo había comentado esto pero ahorita lo comento todavía más la revisión de la vida de aquel que se está iniciando es decir lo que es doctrinal y lo práctico es en lo que hay que insistirnos la tendencia hay que evitar la tendencia a reducir que esta etapa se quede solamente con el aprendizaje ya se sabe las cosas ya puede hacer la primera comunión o recibir los sacramentos hay que poner mucha más atención si en ello pero más y sobre todo en la práctica cristiana este es el punto fundamental de la iniciación cristiana es decir que aquel que se está preparando aunque es un niño de 7 de 8 años de 9 ya con cierta capacidad de malicia capacidad de dejarse seducir por Satanás cuanto estamos nosotros teniendo el cuidado de su alma el cuidado de su comportamiento de su conducta que tanto lo estamos revisando desde la familia como también en lo que sea posible también en el centro catequístico verdad y así por eso yo en otro programa hablaba de la preparación de los agentes de pastoral y aún de los mismos padres de familia para que tengamos muy presente que es lo que el niño debe el jovencito el niño debe de mejorar en qué es lo que debe de mejorar en qué debemos tener cuidado nosotros la forma como debemos de hacerlo o podemos hacerlo el estilo y la forma como podemos nosotros estar revisando el comportamiento la conducta de aquel cristiano ya bautizado que ahora está en la iniciación cristiana por ejemplo cuánto tenemos que tener cuidado la igual lo que se trata de abusos los abusos en la autoridad abusos en la forma como enseñamos por ejemplo etiquetar a los niños tratarlos con desprecio minimizarlos despreciarlos porque no se saben esto porque no se saben aquello es decir aquella actitud que debe tener el catequista sobre todo pues ya en este caso el catequista aunque también el padre de familia hacia la sensibilidad del alma de aquel niño hacia sus sentimientos como tendemos nosotros que capacitarnos lo más que se pueda para saber tratar aquel aquel niño incluso si son dos hermanos o un hermano y una hermana las diferencias entre ellos el saber captar que aunque este niño es un poco rebelde sin embargo podemos moldear su comportamiento podemos superar sus rebeldías o ayudarlo a superar sus rebeldías como podemos hacerle porque a veces se maneja mucho el chantaje o el condicionamiento si te portas bien te vamos a llevar a vacaciones si no no entonces que tanto los recursos educativos tenemos que capacitarnos para evitar aunque aunque a veces se ocupa eso casi casi por normalidad el condicionar o el te voy a premiar con esto en la educación de todas maneras es importante manejar otros recursos que hagan que los niños verdaderamente se vayan convenciendo de sus propios pecados convenciendo de sus errores reconocerlos ver tener ojos para ver sus debilidades aceptarlas no no crearles traumas de que se desanimen tanto al grado que después aquella personita aquel jovencito niño luego se le va creando un complejo de inferioridad no entonces la capacidad de un padre de familia desde la misma familia como también los catequistas la capacidad de saber descubrir en aquella alma que puede ser un poquito rebelde sin embargo la bondad y la nobleza saber resaltar las cosas buenas que tiene aquel niño y motivarlo e incinte 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 como se dice bueno motivarlo pues para que para que entonces esa fuerza esa energía que tiene la vaya aprovechando y la vaya desarrollando en bien de sí mismo en bien de los demás y aquellas cosas que son negativas igual las vaya superando las vaya reconociendo que necesita cambiarlas pero en una actitud positiva una actitud esperanzadora entonces ahí es tanto la capacitación que necesitamos todos de tener mucho cuidado en eso hasta pedir ayuda pedir consejo de personas profesionales cuando tenemos un niño problema o un niño que es problemático que en lugar de etiquetarlo en lugar de casi casi vamos a decir encarcelarlo o destruirlo hacerle mucho daño más bien lo motivemos para que descubra en su nobleza en la nobleza de su alma descubra la riqueza que lleva dentro de sí ¿verdad? esto es importantísimo decía porque hay grandes a veces científicos grandes hombres que han llegado a dar mucho a la humanidad que tuvieron la fortuna de que alguien les ayudó en su infancia a valorarse a descubrir y a desarrollar sus cualidades ¿no? en cambio otros que tienen grandes capacidades que tenían grandes dotes sin embargo no hubo quien los ayudara y se frustraron o también fueron utilizados para algo negativo toda esa energía que tenían ¿verdad? bueno entonces esto les decía pues es algo muy importante me refiero yo a esta etapa la parte catequética la parte medular central de la iniciación cristiana donde cuenta mucho el que por un lado estemos instruyéndolos y enseñándoles las verdades que las comprendan y por otro los estamos ayudando a confrontar su propia vida su propio comportamiento con aquellas verdades de manera que lo que implican esas verdades lo hagan vida lo integren dentro de su comportamiento y su conducta y esto es lo importante de lo que se hablaba del catecumenado ¿verdad? si personas que tendían allá a ciertos pecados a ciertas debilidades a dejarse llevar a una a una este debilidad este mal mal controlada como con ya la catequesis y el catecumenado aquí la catequesis como las personas llegarían a dominar aquella aquella tendencia aquella debilidad como como lograrían llegar este a pues a madurar en el manejo correcto de su libertad ¿no? entonces pues esto implica por tanto como decía una revisión seria no solamente repito no solamente intelectual si se sabe o no se sabe sino una revisión seria profunda y que el mismo niño lo haga de su propia vida ¿cómo estás viviendo? este mira estás estudiando para la primera comunión pero ya te robaste esto ya ya mentiste ya este desiste daño a tu hermano a tu hermana ya nos desobedeciste en esto que fue grave ¿no? entonces ahí ese comportamiento habrá que revisarlo habrá que estudiarlo confrontarlo ayudar al niño para que corrija aquello y este por tanto será una labor todavía más difícil que el aprenderse las cosas de memoria y si lo ponemos el cuidado y la atención en esto y tanto en la catequesis está la catequista o el catequista al tanto y avisa al papá del comportamiento y la conducta del niño entonces los papás están por tanto cuidando con mucho con mucho esmero el mejoramiento la superación digamos la madurez o la maduración poco a poco de la conducta de su hijo o de su hija ¿verdad? y así habrá niños que no nos causan ningún problema y solitos van por ahí más o menos pero si hay otros que implican mucho más esfuerzo mucho más dedicación más cuidado y que ahí está la labor por lo cual Dios nos da de comer Dios nos da inteligencia Dios nos da ayuda para que cumplamos con esta obligación ¿verdad? entonces ven esto es una parte me parece muy importante que estamos ahora comentando volvemos Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Servicio Inmobiliario Ferval te ofrece en la zona más confortable rodeado de la naturaleza y de Mayor Plusvarian León terrenos en Comanjilla con excelente vista panorámica de 240 metros cuadrados precio de 120 mil de contado a tres pagos a cinco minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla zona privada con malla perimetral caseta de vigilancia paisajes y vistas panorámicas facilidades de pagos hasta 100 promoción pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado promoción válida hasta agotar existencias informes al teléfono 477 143 44 79 ferval liderazgo inmobiliario si corremos por la vida por qué no correr una cuadra saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa esto es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde solo aquí por radio cristo rey la radio católica de león ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad volvemos si decía pues esta parte importante verdad de la catequesis y del cuidado del comportamiento de la conducta de aquellos que están recibiendo la iniciación cristiana decía pues del cuidado que tengamos en esta etapa en estos años va a depender mucho de ello ya lo hemos dicho pues una verdadera vida cristiana madura que sepa enfrentar las persecuciones y los digamos las persecuciones y los acosos del maligno en el futuro y así por eso es interesante esto porque finalmente un año dos años tres años hermanos no es ya tiene nueve años ya ya va y en este año que haga la primera comunión sino que desde los cuatro hay que estarlos llevando porque son cosas tan importantes tan tan básicas en el ser humano que si lo tratamos desde el primer momento en que nace el niño y luego la catequesis cada año cada año cada año tiene su objetivo hermanos hermanas no es ay no pues ya ya oye ya supiste que la primera comunión la 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 para pararse tiene que ser tres años no que exagerados no 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 sé hay unas catequesis ya muy cercanas a la primera comunión cuando ya se está acercando pero todas las catequesis anteriores son importantísimas desde los cuatro años los cinco años los seis años los siete años todo eso es todo un proceso en el que la persona va asimilando poco a poco el valor de decir la verdad el valor de la sinceridad va asimilando poco a poco la presencia de Dios en su vida quien es Dios en su vida a caramba y eso en una semana en dos semanas como se va a enseñar eso entonces son cosas que se van se van asimilando se van poco a poco a través de una catequesis a través de un esfuerzo conjunto para iniciar aquel niño en estos valores tan fundamentales en su vida verdad entonces decía pues por eso no se puede improvisar estas cosas no se improvisan no queramos sacar no se una madurez de un niño y después de un joven en la fe cuando no se le dio absolutamente nada se le dieron de pasadita unas cosas como queremos ver ahí una madurez en la fe bueno y fíjense hermanos yo ahorita casi para nuestra parte final verdad apuntaría la contradicción y el sufrimiento que a veces viven muchos papás cuando ya empiezan a ser adolescentes sus hijos cuando ya empiezan a desobedecerles y curiosamente abandonan totalmente lo que ya de muchachitos tanto esfuerzo se estuvo dando para su catequesis y su formación cristiana y lo abandonan totalmente no quieren ir a misa no quieren obedecer no quieren decir la verdad cambian totalmente se hacen totalmente contrarios a la fe y hace también incluso hasta ya jóvenes criticar a la iglesia estar en contra de los padres en contra de sus papás todo todo lo que implica la fe ya les parece totalmente que fue una cosa de infancia de sueño que del cual se pueden desembarazar se pueden deshacer con toda facilidad y es por eso decía que que tenemos que reflexionar y ver que se puede hacer para garantizar o si que cuando ya llegan a estas edades a estas edades no suceda esto que estoy comentando este bien todo puede suceder verdad la influencia del mundo es tan fuerte que que por más que a veces les habremos dado bases fundamentales bases grandes de de su fe de todas maneras nos los ganan nos los gana el maligno o nos los gana la atracción del mundo y de todas las cosas que hay por ahí verdad entonces ahí por eso digo decía yo tenemos que apostar y el reto grande es que cuando le ponemos mucho cuidado a la formación en estos años de los que estoy hablando pero también tenemos mucho cuidado cuando ya empiezan a ser rebeldes cuando ya empiezan a renegar de la fe a hacerse los que no aprendieron nada ahí es donde tenemos que acompañar con mucho más cuidado con más tacto a estos adolescentes o jovencitos y es también lo que me refiero es la otra parte si ya recibieron los sacramentos no hay que dejar de llevarlos a la catequesis verdad porque luego a veces así pasa verdad que es una vez que se terminó ya su primera comunión ya creemos que ahí con eso bastó creo que de esto vamos a tratar un poquito más en referente a nuestro siguiente programa tanto bueno terminar de decir alguna cosa más en esta etapa central antes de la recepción de los sacramentos como también una vez ya recibidos algún comentario que yo creo que nos puede servir a todos para que vayamos como cerrando este tema de la iniciación cristiana a todos muchas gracias por su atención gracias gracias por estar con nosotros por participar en este programa bendiciones aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima ¡Gracias!